Terpel es una compañía que lleva más de 55 años promoviendo el desarrollo de la región, comprometida con sus clientes y por eso todos los días nos levantamos con el firme propósito de impulsar y movilizar a las personas, a las empresas y a la región con la mejor energía. Nuestro foco está en la operación especializada para el suministro de combustible de aviación en los diferentes segmentos, como lo son el transporte de pasajeros y carga, las entidades oficiales y la aviación general. Para ello contamos con una red que interconecta Latinoamérica con el Caribe y el resto del mundo. Esta red está conformada por 31 aeropuertos distribuidos en cuatro países en la región. Trabajamos con altos estándares operacionales, tanto nacionales como internacionales, garantizando la óptima calidad de los combustibles y la seguridad en los procedimientos. Terpel es una empresa que mejora día a día, por eso nos está capacitando constantemente y eso nos hace mejores trabajadores, aportando a la excelencia operativa en todos los procesos de la operación de aviación. Nuestros clientes están en el centro de nuestras decisiones y es por eso que estamos enfocados a ofrecer un servicio que va más allá del abastecimiento de combustible de aviación, de tal forma que ellos tengan unas experiencias memorables y estamos comprometidos para ser el mejor aliado en tierra para aquellos que vuelan alto. La operación aérea no puede detenerse, por lo tanto Terpel tampoco. Y una de nuestras prioridades es garantizar el abastecimiento continuo de combustible. Eso, junto con ofertas comerciales integrales, nos convierte en un aliado comercial para todos nuestros clientes. Lo que nosotros proveemos básicamente es que confianza. Confianza en la operación, en los procesos, en la gente, en la calidad y en la seguridad. También nos sincronizamos con nuestros clientes. ¿Para qué? Para que avancen en su operación. También nos adaptamos, nos adaptamos a sus necesidades. Todo esto, ojo, siempre cuidando el medio ambiente y el entorno que nos rodea. En la búsqueda de la excelencia corporativa, gestionamos la sostenibilidad a partir de las mejores prácticas empresariales en materia social, ambiental y de gobierno. Buscamos alinear nuestros productos y servicios a las necesidades de nuestros clientes y a las tendencias de la industria, gestionando de manera integral el impacto de nuestra operación en la sociedad, en el medio ambiente, dentro de toda nuestra cadena de valor. Constantemente queremos implementar proyectos tecnológicos que nos permitan mejorar nuestros sistemas de información relacionados con la operación y así brindar información estandarizada y relevante a todos nuestros aliados. Nosotros sabemos la importancia de la operación y estamos comprometidos a impulsar que nuestros clientes vuelen alto. ¿Qué pueden encontrar en nosotros? Un equipo humano con conocimiento, experiencia y disciplina dispuesto a conocer la operación de nuestros clientes, a identificar sus necesidades para ayudarlos a crecer en su negocio. Todo esto siempre con la mejor energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!